Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar aquí. Esperamos que están teniendo un súper lindo día. Mi nombre es Jacqueline. Mi nombre es Jennifer. Somos las directoras de Malaika Dance Company, una escuela bogotana que lleva ya algunos años aquí promoviendo la cultura del baby dance, la danzada. Estamos muy felices de estar hoy acá. Queremos compartir con ustedes un ratico de una clase. Nuestra clase va a ser Maraganat. De pronto muchos de ustedes ya lo conocen. Para los que no lo conocen, Maraganat es un estilo, un género musical en Egipto que lleva más o menos unos 10 centímetros. Es muy moderno, es como la música de la gente más joven. A veces las letras son un poquito agresivas, un poquito en contra del sistema. A veces un poco habla de sexo, de la juventud, de las drogas, pero en términos generales es la música que se identifica un poco con las vivencias de esta juventud egipcia. La música es muy alegre y bueno, queremos compartir con ustedes una pequeña secuencia de una canción. Entonces esperamos que ya estén estiraditas, que no vayan a arrancar de ceras y empezamos de una vez porque el tiempo es muy cortito. Bien. Entonces, y gracias obviamente al festival por esta invitación no se me puede pasar. Vamos a arrancar con, marcando un poco los pasitos. La idea es que ustedes lo vayan haciendo con nosotras, nos devolvemos y vamos armando la secuencia de nuestro Maraganat. Entonces vamos a arrancar aquí, este es mi lado derecho, de pronto porque estamos en espejo, entonces mi lado derecho. Vamos a arrancar aquí, cogiéndonos la cintura y vamos a hacer una margación al lado derecho. Boom. Shimmy, shimmy, shimmy. Y voy por detrás, hacemos un círculo por detrás y twist. Y terminamos con un reverse. Y otros. Bien. Entonces probemos con la música. Hay una pequeña intro, súper chiquita, es como la bailamos y ya cuando arranque la canción, entonces empezamos. La idea es que la escuchen y la bailamos como aprendiendo. La canción dice así. La canción dice así. A ver, si me escuchamos acá. Bien, entonces esa es la pequeña intro. Bien, entonces son tres hombritos, vamos a repetirlas, cinco, seis, siete, ocho, hay un acento, shimmy, por detrás, twist, reverse, hombro a hombro, vamos de nuevo. Bien, entonces son tres hombritos, vamos de nuevo. Tenemos hombros y vamos a hacer una cabeza, un poquito de cabello para cambiar de lado, estoy en la derecha, voy por debajo y paso al lado izquierdo. Probémoslo, a ver cómo nos quedaría, hagámoslo desde, sin música desde acá, cinco, seis, siete, ocho, acento, un, dos, tres, acento, un, dos, tres, reverse, un, dos, tres, desde aquí, boom, boom, vamos al lado izquierdo. Y la idea es quedarse en releve y hacemos un pequeño shimita. Vamos con música. Vamos con música. Entonces hacemos este asiento de cabello, shimmy, y vamos a subir y hacemos descaredado con derecho y después con izquierdo. 5, 6, 7, 8, descaredada, descaredada, 5, 6, 7, 8, descaredada derecha, descaredada izquierda, vamos, completo. Vamos de nuevo. Entonces partemos, descaredada derecho, descaredada izquierda y círculo por el lado derecho. Dos círculos, hagamos solamente esta parte, estoy arriba del relevé, 5, 6, 7, 8, descaredada, descaredada, recojo las manos y hago dos círculos hacia adelante, de adelante hacia atrás. Vamos, completo. 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 5, 6, 7, 8, acento, chin, por detrás, twist, recogeremos hombros, cabeza, twist, descargado y dos circulitos, bien, una vez más con música y agregamos un profasito. Vamos. Entonces hacemos nuestros ejercitos cuadrados del derecho y ahora voy a abrir por el frente y hacemos un círculo gigante por detrás. gigante, 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 gigante y vamos a dar una pequeña palomática entonces aplaudo abro los brazos vuelvo detrás y recojo ahora vamos a ver desde el descaredado 5, 6, 7, 8 descaredado, descaredado círculo, círculo abro vuelvo detrás y recojo una vez más 5, 6, 7, 8 descaredado, descaredado círculo, círculo grande, grande, grande y recojo con música vamos a empezar con música Bien, entonces hacemos un ejercicio de brazos, de brazos, de brazos, de brazos, de brazos. Nos dejamos las manos aquí como si tuviéramos dos bolsillos. Y ahí hacemos dos omis muy rápidos. Uno, dos. Y bajamos. Bum y arriba. Hagamos que tenés caer la ausencia. Soy arriba, 5, 6, 7, 8. Uno, dos, círculo, círculo, grande, por detrás. Uno, dos, bum, bum. Vamos con música. 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 Escuchemos. Segundo. Seis, 3, 8. Acento, shimmy, por detrás, twist, ojo, hombros, cabeza, shimmy, descargada, descargada, circulito, circulito, a lo grande, atrás, un, dos, abajo arriba, bien, vamos una vez más con música y añadimos lo que sigue. Acento, shimmy, por detrás, twist, ojo, hombros, cabeza, shimmy, descargada, circulito, a lo grande, atrás, un, dos, abajo arriba, bien, vamos una vez más con música y añadimos lo que sigue. Golpe arriba, golpe arriba, derecho, izquierdo, cinco, seis, siete, ocho, derecho, izquierdo, y me voy a quedar con el derecho, por detrás, uno, dos, y tres. El paso es como de lado, me voy a un poquito, es como un poquito inclinada, entonces dos pasos al frente básico y me voy a quedar con el derecho atrás, cinco, seis, siete, ocho, derecho, izquierdo, y uno, dos, tres. Y llego otra vez más con el derecho, una, nueve, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, y uno, dos, tres. Bien, ahí voy a recogerla un segundito y la vamos a volver horizontal, boom, golpe a la izquierda, boom, giro, golpe a la derecha, boom, y golpe a la izquierda, boom. Entonces todas estas partes son solamente acentos de cara, miremoslo todavía, cinco, seis, siete, ocho, golpe, golpe atrás, un, dos, tres, y de derecho, izquierdo, volteo, derecho, izquierdo. Estos son los puntos más atentos, derecho, izquierdo, vamos a volver a esa pasita, cinco, seis, siete, ocho, golpe, golpe, seguidos, un, dos, tres, vuelvo, golpe, golpe, giro, golpe, 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 ya, vamos a volver un principio. Cuando lo se hable un principio, se hable, golpe, ya,, vamos a volver un의 querido ro路 a la derecha, también nos voy a volver un principio. Vamos a volver. ¡Gracias! Muy bien, entonces estamos de espalda, golpe derecho, golpe izquierdo y voy a empezar a caminar con el pie derecho, hago uno, dos y giro, vamos de nuevo ese paso, empiezo con derecho, son tres pasitos, cinco, seis, siete, ocho, derecho, izquierdo y giro, cinco, seis, siete, ocho, derecho, voy girando, y quedo otra vez diferente, y lo repito con el derecho, al frente, lo voy girando, atrás, de nuevo, al frente, lo voy girando, atrás, al frente, lo voy girando, atrás, uno más, al frente, lo voy girando, atrás. Bien, entonces estoy de espalda y vamos a hacer uno para allá y nos devolvemos, desde el punto de cadena, derecha, izquierdo, cinco, seis, siete, ocho, derecho, izquierdo y uno, dos y tres, lo repito, uno, dos y tres. Bien, le vamos a meter un detallito con los brazos para no hacerlo tan plano, entonces con los brazos voy a poner mis manos al lado izquierdo, voy en diagonal hacia la derecha, hago un pequeño círculo en mi cabeza y vuelvo y bajo, cinco, seis, siete, ocho, diagonal, círculo y bajo, de nuevo, diagonal, círculo y bajo. Y hago eso mientras vamos caminando, entonces lo vamos a hacer de repente para que nos puedan ver, empiezo con pie derecho y manos al lado izquierdo, cinco, seis, siete, ocho, arranco, círculo y vuelvo y bajo al lado izquierdo, de nuevo, diagonal, círculo, lado izquierdo, de nuevo, diagonal, círculo, lado izquierdo, otra vez, diagonal, círculo, lado izquierdo. Entonces hago dos golpes de cadera y abro izquierdo, de nuevo, hacia abajo izquierdo, desde esta frase, cinco, seis, siete, ocho, golpe, 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 un, dos, tres, recojo, golpe, 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 golpear alto, un, dos, tres, de nuevo, un, dos, tres. Y listo, listo, vamos a hacerlo otra vez sin música y nos vamos con música, cinco, seis, siete, ocho, golpe, 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 y un, dos, tres, camino, un, dos, tres. Y listo, vamos con música y nos vamos con música. Y listo, 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 vamos con música, y listo, vamos con música. Bueno, entonces este pasito no era tan fácil, pero ahora ya lo que si es mucho más fácil. Terminamos acá Y vamos a hacer dos básicos Hacia atrás Derecho e izquierdo Solo que le vamos a añadir Este detallito de las manos Con el golpe arriba Y arriba Pero es un básico Solo que llevo mis manos aquí A la cara 5, 6, 7, 8 Derecho, izquierdo Bien, me voy a hacer de izquierdo Y voy a hacer twist Pero voy a dejar la pierna derecha sostenida Adentro, adentro, adentro Es un twist Solamente sosteniendo el pie derecho en el aire Hámanlo sin girar 5, 6, 7, 8 Adentro, adentro, adentro 5, 6, 7, 8 Adentro, adentro, adentro Y mientras hago el twist Voy girando La idea es que pasemos de aquí Otra vez en frente O sea, voy a hacer medio giro con tres Ahora vamos con el golpe Básico 5, 6, 7, 8 Derecho Izquierdo Y 1, 2, 3 Eso Terminamos ya Entonces Repetamos la secuencia sin música Desde acá 5, 6, 7, 8 Golpe Golpe 1, 2, 3 Retengo 1, 2 1, 2 Camino 1, 2, 3 De nuevo 1, 2, 3 Básico Básico 1, 2, 3 Espero que les guste este género Me pueden contar De pronto cuando tengan Hay oportunidad de escribir comentarios Si les gusta Si lo han escuchado antes O si Si nada que ver con ustedes Pues también me cuentan A ver que tal Les va con esta onda Del maravilloso Vamos desde el principio A ver Con la secuencia Vamos desde el principio ¡Vamos desde el principio! Aquí musicalmente Se repiten las dos frases O sea que Si estuvieran cansaditas Podrían parar acá Y repetir otra vez Esa es una opción La otra opción Es acelerar La parte Hacerlo muy diferente Entonces vamos De todas maneras Hacerlo Para que les quede ahí En la clase Entonces tienen 1, 2, 3 Como les digo Si quieren repetirlo Lo pueden ir aquí ¡Bum! Para, gara Y vuelve a hacer un método Musicalmente Es idéntico Pero nosotros Le vamos a echar En la parte 1, 2, 3 Entonces vamos a hacer Una dormida Aquí un pase Y atrás Y atrás Atrás Me dejo caer Rodillas juntas Están estiradas Están adoradas Que no hayan buenos Acá Y las manos Las dejo En mi formita De Es una pose Es un segundo Entonces 5, 6, 7, 8 Y Una pose En un segundo Acá Lo de desde que dice 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Y Pose Bien Doy un paso Por el derecho Y voy a hacer Medio maya Con solamente El lado izquierdo 5, 6, 7, 8 Solo el lado izquierdo Bien Entonces otra vez Aquí acá 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Y abajo Camino Maya Doy un paso Y voy a hacer Ondulaciones Dos ondulaciones Hacia atrás 1 Y 2 5, 6 7, 8 1, 2, 3 Y atrás Camino Maya Lo giro Y 1, 2 Ondulo Mientras hago Dos pasitos Los pies aquí Ondulación Ondulación Lo pueden hacer De relieve Lo pueden hacer Abajo Como se sientan Más Como así Entonces Será que podemos Arrancar Con el grupo Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Si Si 1, 2, 3 1, 2, 3 Y abajo Abajo Camino Camino Malla Camino Y acá Voy a ir bajando Con mis brazos Bum Bum Mientras hago Las dos ondulaciones Como para que no se ve Las dos ondulaciones Hagamos las dos ondulaciones 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Y abajo Y al lado Y 1, 2 Eso Cogamos Todo desde el principio Para ver Cómo la pachonesa Juntos Vamos a meterle un pasito Y volvemos desde el principio Entonces Hago duración Con pie derecho atrás Mientras me desplazo No me quedo Para una negra En ese momento Creo que queda mejor Bum Bum Una cosa De un secundito Y giramos Giro desplazada De derecha a izquierda Hago desde acá Desde el pase 5, 6, 7, 8 Y abajo Al lado Ondulo Y giro Ese sería más o menos El conteo Con la dinámica De nuevo Desde el paseo 5, 6, 7, 8 Abajo Maliar Ondulo Y lo giro Eso Super Vamos a hacer el principio Y lo dicen ¿Cómo le da? Maliar Y lo dice ¿Cómo le da? Veo Y lo dice Y lo dice ¡No Amén ¡Gracias! 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 Entonces, no le damos en el giro. Metemos en el giro. Y ahora voy a dar un paso a la derecha y un paso a la izquierda. Pero le metemos ondulación. Derecho, izquierdo. Grande, hacia adentro. Ondulo con izquierdo, ondulo con derecho. Y los brazos los vamos a aprovechar para recogerlos en este momento. Entonces, desde la vez, doy el giro. Y recojo como que me adorno. Recojo y me adorno. Mientras hago ese paso. Derecho, izquierdo. Vamos a lo que giro. Cinco, seis, siete, ocho. Giro. Paso derecho, grande. Izquierdo, grande. Círculo con izquierdo. Círculo con derecho. Bien. Y le metemos las manitas. Hagámoslo desde... Tu, 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 tu. Yo creo que me amamos todo ese pedacito de ejercicio. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Y pose. Tara. Maya. Tara. Ondulo. Para. Y tira. Pa. Derecho. Izquierdo. Un paso con paso. Vamos a hacer ahora doble pisada. Una vez en la derecha. Y le meto una ondulación. Si te les digo, un camello lateral. Uno. Y dos. Y ahora me devuelvo. Camello. Camello. Y los brazos los voy a poner aquí para dos lados. Cuando voy para allá, los pongo a este lado. Camello. Camello. Cambio de lado. Camello. Camacho. Y un detallito más. Metamos el shimmy. Traten de sostener el shimmy con los dos pasitos. Cinco, seis, siete, ocho. Shimmy. Shimmy. Y shimmy. Shimmy. Entonces hay varias capas. Estoy haciendo, estoy caminando. Estoy haciendo la ondulación. Y estoy haciendo el shimmy. Hay tres capas. Y bueno, las manitos con las manitos son muy tan puestas. Bien, hagamos la otra vez del twist. Y metemos el paso. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Y pose. Para, para, para. Maya, para, para. Abajo, para, para. Lo giro. Y derecho. Izquierdo. Doble, 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 doble. ¿Cómo sigue? ¿Ok? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. No. 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 y y y y y y y Entonces, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y ahora vamos a hacer golpe de cadena grandecitos. A la derecha, a la izquierda, a la derecha. Empiezo a la derecha. 5, 6, 7, 8. Bum, bum, bum. ¿Qué le quiero añadir? Las manos. En este tipo de música, solo hay que tener mucho juego de manos. Es muy relajado. Entonces, queremos, con la mano derecha, vamos a golpear. Tan, tan, tan. Algo de la cadena. Entonces, viene adentro, afuera, adentro. Tenemos una por arriba, bum, y otra por abajo. Mientras hago la cadena. Intentemos. 5, 6, 7, 8. Bum, bum, bum. 5, 6, 7, 8. Bum, bum, bum. La cadena, mientras la cadena sale, el brazo está en la... Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. En contra. Hagámoslo desde este. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y 1, 2, 3. ¿Bien? Si se sienten raras con las manos, pueden hacer solo los golpes de cadena. ¿Vale? Si les parece chévere, le pueden meter la mano e incluso le pueden meter la cabeza. Bum, bum, bum. Se ve más cool. Bien, entonces tratemos de perder la mitad y metemos esos acentos de cadena, que son ropecitos. Bum, 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 bum. Bien, entonces tratemos de perder la mitad y metemos esos acentos de cadena. Si llegamos hasta aquí, ya hicieron todo básicamente, porque lo que decía aquí en adelante, es súper fácil, vamos a repetir un pedacito en la secuencia y con eso terminamos. Entonces, estamos aquí, boom, 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 y aquí vamos a retomar toda la secuencia de los golpes. Pa, un, dos, tres, sostengo, boom, a volte, volte, camino, un, dos, tres, un, dos, tres, más cinco, uno, y dos, hasta ahí sería exactamente igual. Entonces, vamos a ponerlo desde el principio y tratamos de llegar hasta ahí. A ver. ¡Gracias! 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 Todo el espacio con la unión. No es para nada difícil. Golpeo, 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 y de una vez arranco con derecho. Todo el momento tiene nada. En esa parte, si yo me quiero un brazo, entonces boom, 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 y arranco con derecho. Es la unión que tiene ningún problema. Vamos a hacer la última parte, entonces toda la secuencia se repite hasta el básico. Y ya con ese final, vamos a cambiar el movimiento del twist. El twist que estábamos haciendo era sosteniendo la pierna derecha. Aquí vamos a hacer el twist como un incociente, como dos pies en el piso. Pero lo vamos a hacer igual. Entonces vamos a ir volteándonos mientras hacemos el twist. Con el golpe, buen acento, hacia adentro. Derecho, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Derecho, marco, ahora lo vamos a marcar. Adentro, marco, en el puesto, saltadito. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Ahora la idea es hacer eso mismo, pero mientras tanto lo vamos a girar. Porque estamos de espada, la idea es llegar al frente. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Bien. Entonces cambiamos este por este. Aquí damos un pasito con derecho y lo que quieran. Un beso, corazón, lo que quieran. Bien. Hagámoslo desde, hagámoslo el bloque desde acá. Toda la segunda. Dos, cinco, seis, siete, ocho. Y abajo. Vaya. Onduro. Giro. Paso, paso. Doble. Doble. Golpe, golpe, golpe. Se une. Van. Una. Un, dos, tres. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Camino. Da. Camino. Básico. Básico. Un, dos, tres. Doy un paso. Y final. Bien. Vamos desde el principio a ver cómo nos va. Ya volviendo todo. Puede todo. Pedral. Doble. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En los bares, entonces no es algo acantonado, es una comunidad muy limpia, muy urbana también. Vamos al principio. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que hayan disfrutado esta clase. Nuevamente estamos muy felices de estar aquí. Gracias al festival, gracias a Mari por invitarnos. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros, espero que se hayan divertido. Practíquenlo, cojan el swing, cojan el amorcito, porque al principio es un poco raro el género para las personas que normalmente no lo hacemos. Así que nada, esperamos que se hayan divertido un montón. Muchas gracias, nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!